Bueno amigos, les explicaré las razones por las cuales me fui a Chile, resulta que cuando yo llegué acá a Perú, me dieron 30 días en mi pasaporte. Yo no me había dado cuenta, fue que cuando iba a hablar a las empresas, cosa donde al vez de pedir trabajo, ellos me solicitaban un carnet de extranjería. Cuando fui a solicitar ese carnet de extranjería, ellos no me dan un carnet de extranjería, sino que me dan un permiso. Permiso especial para firmar contrato, no sé si lo pueden ver ahí. ¿Qué pasa con este permiso especial para firmar contrato? Resulta que se me vestía el 5 de mayo, o sea, tenía solamente un mes para trabajar. ¿Qué inmigración me había dado 30 días? Bueno, antes de un mes me dijeron que me dirigiera a las oficinas para pedir prórroga. Cuando yo voy a las oficinas de inmigraciones a pedir prórroga, el amigo me dice que llene los requisitos, haga un depósito en dólares y también en soles al Banco de la Nación y cumpliera con todo. Bueno, yo hice todo eso, ya me faltaba poquito para ir a depositar el dinero allá en migración, en el Banco de la Nación. Cuando yo me dirigí hacia allá, pidiendo la información a un señor que lo vi, que me dijo que me ayudaría, me dice, oye, ¿pero tú eres de Venezuela? Y yo le digo, sí, no, Venezuela no entré en ese convenio, ese es un convenio que se le da a todos los países del Mercosur, las cuestiones. Bueno, eso me cayó a mí como se me pararon disparados por detrás porque no me esperaba ahí. Y otra vez a migración le dije, mira, ¿por qué tú me haces llenar estas cosas, esta planilla? Y me están diciendo que Venezuela no, y me dicen, ay, disculpa, ¿verdad? Venezuela no entra. Me fui, llamé a unos amigos que me están ayudando, que me están asesorando porque conocí a un abogado, les comenté las cuestiones, les digo, bueno, espera lo del carnet del refugiado y la vaina, pero eso dura también por las cifras. Bueno, no tenía más opciones que irme del país para cumplir las normas, salir del país y volver a estar. Bueno, en mi fase publiqué, ¿dónde era mejor? ¿Ecuador o Chile? Hubieron muchos comentarios que Ecuador, otro Chile, pero nunca explicaban las razones hasta que una persona me dijo, anda a Chile porque es más seguro o es un poquito más, es la misma distancia de Ecuador y también los chiles nunca te ponen peor en migración. Bueno, me dirigí hacia Chile, hacia la ciudad de Tacna primero para después pasar a Arica. Estaba ahí en esa ciudad de Tacna, muy hermosa, muy lindo. Di cuenta que en el desierto de Perú hay cosechas, siembras, la agricultura se ve, estas personas de verdad que no pierden nada porque mientras que ahí están en medio del desierto siguen sembrando. En Venezuela que tenemos allá tierras hermosas de agricultura en el llano, las siembras se han abandonado por la crisis actual del gobierno. Estando en Tacna también me di cuenta que los electrodomésticos, la textilería, todo, la mayoría, es muy barato. También me di cuenta que muchas personas compraban desde ahí para llevarlas a Lima y revenderlas. Por eso es que el terminal se encontraban, había muchas cosas. Desde, como ustedes vieron en el anterior video, bueno, mi trayecto fue ese hacia Chile, estando ahí en Migración Chile. Aquí fue donde yo me coloque nervioso porque de verdad no sabía qué decir, no había improvisado nada porque andaba desmoralizado con la cuestión de migración. Y bueno, cuando andaba a migración de Chile me hacen las preguntas que voy a hacer a Chile. Bueno, ya me di cuenta que estaba en Perú porque ya se estaban volviendo como áspero en el sentido de las preguntas. Por lo menos él me pregunta qué voy a hacer yo en Chile. Yo le digo que voy a pasar de turista, o sea, a conocer las cuestiones. Me dice que cuántos días voy a durar. Yo le contesto que en realidad no sé. Y me dice, entonces quién sabe. Pero me lo dice con esa forma yo, bueno, no sé, como tres días le digo yo porque no sabía. Y me dice, ¿y a qué sitio de Chile vas? De verdad, no conocía ninguna ciudad, nada, porque no había, no me había orientado, fui improvisado. Y bueno, lo único que se me vino fue Santiago, que sé que es la capital de Santiago. Y viene y me dice, ¿pero cómo vas a ir a Santiago si de Santiago aquí son tres a dos días? Y dice que vas a durar tres días. Y yo, bueno, te voy a ser sincero, amigo, de verdad, yo estoy entrando a Chile por la cuestión del pasaporte que se me anunció aquí en Perú. Y bueno, necesito volver a entrar. Y bueno, me miró y me dijo, tú vas a dar 90 días, verás tú qué haces en tus 90 días acá en Chile, como ahora los chilenos. Entonces yo, ah, 90 días aquí en Chile, bueno. Después que estaba aquí en Chile, yo vine y visité varios lugares, sitios de Arica. No duré mucho porque no conocía nada, no tenía amigos, nadie conocido, era incomodoso. Luego me dirije a un restaurante. Estando en el restaurante, se me acercó una chica. Yo le dije que, bueno, que tú qué me ofrecías, qué comidas me ofrecías de acá, de Chile. Y me dijo cazuela, de ave, de otras comías ahí, carne mechada. Bueno, yo me alegué por la carne mechada porque pensé que era como la de Venezuela. Y la cazuela porque se veía así como un hervido de pollo en Venezuela. Bueno, pero sí la noté raro con su acento y me dio curiosidad y le pregunté, ¿tú eres peruana? Le digo yo porque tu voz era muy suavecita y no era así como la chilena. Y ella se ofendió porque resulta que era boliviana. Incluso en el restaurante que yo estaba, los trabajadores eran bolivianos. Me pude dar de cuenta que en esa zona hay muchos bolivianos que trabajan en Chile. Y bueno, se les da la oportunidad ahí. Bueno, luego después que me traía la comida, ya me di cuenta que en realidad no estaba en Perú. Porque estoy acostumbrado a ver que cuando piden un almuerzo de 7 soles, me dan una cantidad que tanto se sirve como para la cena. No, mentira. Pero sí, una cantidad razonable. Y bueno, aquí gasté 3.500 pesos chileno. Viene siendo como 18 soles. Y yo que después, como que me estaban sacando un ojo de la cara y me lo estaban volviendo a meter por el precio. Es otro país donde se gana más, pero también se gasta más. Luego me devuelvo hacia el hermoso Perú de nuevo ese mismo día. Porque de verdad no me iba a quedar tampoco en Chile. Nunca conocía nada. Y si un almuerzo costaba eso, no me quiero imaginar un hotel. Incluso no tenía suficiente dinero. Y mucha gente me preguntaba, me mandaba el mensaje que con dónde sacaba yo tanto dinero para estar viajando y la cuestión. Y en realidad esto es gracias al Señor Jesucristo. Porque en realidad yo no tenía como viajar. Fue que en la noche, bueno, me llegó una persona y me dio el pasaje. Y también un amigo que es odontólogo, que también se me había ofrecido y me iba a colaborar con el pasaje. Pero yo tenía que buscar el dinero donde él trabajaba y bueno, yo estaba contando también con él. Pero ya que se me apareció esta persona en la noche, bueno, se me hizo más fácil. Muchas personas también se me ofrecieron la ayuda para ir a Chile. No fue que yo, ah, mando de gira como Maduro por ahí derrochando el dinero. Yo fui porque mi viaje fue necesario. Cuando llego a Migración Perú de nuevo, ando a Perú de nuevo. Ellos me quitan el pasaporte, las cuestiones y me hacen llenar el formulario. Pero no me hacen preguntas, nada. Eso es lo que a mí me pone más preocupado porque ni siquiera me preguntan nada. Y cuando veo, 30 días de nuevo. En un momento donde llegué a pensar que es que no me quieren aquí a Perú, pero en realidad sí lo sé que me quieren. Muchas personas me apoyan, me dan cuenta en los comentarios de YouTube y muchas gracias a cada una de esas personas. Pero bueno, 30 días y me queda un mes para seguir moviéndome porque Dios sabe lo que hace. Y bueno, yo tengo fe que todo va a salir bien en los medios. Luego que vení en el boom, sí me vine un poco más barato porque cuando me fui era un poco más costoso. Pero cuando me vine era la mitad porque era un boom súper sencillo. La mitad duraba más y hacía muchas escalas. Bueno, cuando íbamos llegando a Lima, tuvieron unos policías que nos habían parado. Porque las personas como traen mucha mercancía desde Tacna, empezaron a acomistar. Yo grabé este momento porque me pareció muy interesante. Ya que estas personas peruanas estaban peleando por sus derechos y sus deberes. Cosa que Venezuela lo hace. Pero las autoridades abusan en este sentido. Las autoridades prefirieron irse y no seguir discutiendo porque no tenían la razón. ¿Por qué? Acontece que ellos decían, las autoridades decían que los electrodomésticos, las cosas que llevaban, no estaban declaradas. Y ellos tenían documentos, papeles donde decía que sí, en el SUNA, que es igual como en el CNA en Venezuela. Y ellos ya habían pasado por todo ese trámite desde allá desde Tacna y habían hecho esos trámites. Pero esta policía decían que no, que lo que yo estaba dando a entender es que como que quería retenerle sus coroticos y dejárselos decomisados. Y ellos peleaban porque tenían el deber y el derecho de enseñar sus documentaciones. Llegué a Lima, a Perú, y lo primero que hice fue comerme una deliciosa parihuela. Lo que venía era demasiado débil porque mucha hambre en el camino y en el trayecto. Bueno, y lo importante es que ya me encuentre en Perú, Lima, en el hermoso distrito de San Juan de Miraflores. Seguiré subiendo videos y bueno, les estaré siguiendo informando sobre lo que más me sucede acá en Perú. Bueno, chao, hasta luego. ¡Gracias!